Y entonces Kaleque Ah, te estas dando gusto comiendo chocolate Ah Que te digo chocolate Casi no te gusta fijarte las manos Le vas a dar jugo al chocolatillo Si Ahí viene el gordo Que paso gordo ya vamos a ver qué hay que hacer le vas a dar chocolate al gordo dale chocolate al gordo la puerta como que chequear la puerta a ver que ponerle eso por la corda que no vaya a salir a mí no me esté hablando tío kaylo porque yo actual estoy bien entarellado con este chocolate que me pusieron y como estoy esperate esperate yo lo voy a destapar yo lo voy a destapar porque si no esas blades son bien delicaditas yo lo vamos a armar es que lo que pasa es que el gordo anda queriendo te quita el chocolate mira bueno y ustedes que están preparando ahí y que es lo que van a hacer pero no le demos las indicaciones verdad solo lo hacemos haciendo loco y chary vos tenés una batería de esas pequeñas o no es que no necesita batería ya me acordé solo era descargarlo o para el control para el control es baterías pequeñas ya lo vamos a mandar a comprar gordo espérate no ya tengo pisto ¿tienes pisto? pero no lo traje ¿ah? sí y por qué no lo quieres traer el pisto pues espérate no lo habrás porque lo vas, lo puedes este y después voy a poner la batería ya si por eso pero que dónde andas es que ya lo vamos a poner pero es que va que esas blades son bien delicadas Richard vamos a ver, le enseñamos el drum que te trajo tío Cala ahí vas a ver, ahí lo vamos a mostrar cuando ya esté ya arriba en el aire ¿de qué estás fijado? ¿de qué estás fijado? de chocolate déme un chocolate el que tiene Cala, el que tiene Cala, dile que te debe le digo yo que agarra el que tiene Cala, le digo yo al gordo agarralo ay, 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 juele me tiró el chocolate en la cabeza y para qué me para qué me está dando entonces va a mí no me está hablando mamá decirle que desastre dios mío y sigue ay Cala mira dame Cala dale papá ahí está dale vaya te estás dando pues, agarralo hasta la bolsa eh hasta la bolsa de que le come hasta la bolsa de que le come hasta la bolsa de que le come ay, mira, mira hijo el lule voy a tirar todo al borde todo pesado pobre mira cómo han metido la camisa eh jjjjjjjjj Ay, no estés delicado, tío Carlos, decíle. Decíle que no estés delicado, decí por este fello. Va, gordón, va que fello tú. Dele una de esas, vamos a ver si nos va a embarrar más. Traele un pedacito de pan. Y todavía sigue Carlos dándole más carreta. No, es malo, seguro el niño, mucho chocolate. No, es que es muy malo, mucho. Una vez al tiempo. Reparte, ay, hombre. ¿Qué pasó, mi amor? Este chocolate yo me lo voy a tostar, tío Carlos. O sea, como sea, que esté duro. No, pero tengo cuidado de que no lo vaya a querer echárselo. Si no, que solo lo lame nada más. Lo chupa. Ajá, lo chupa. Lo único que no se han fijado, nada se han fijado. Es que él sabe cómo comer los chocolates. Ay, hombre, ¿qué pasa? Esto es mío, va. Hasta brótalo. Este es mío. Ay. Ya van los avispas. Ay, mamá, chile, ya estuvo, ya chile. A Dalí le quiere envijar también. Ah, no, es que yo solito no me quiero quedar envijado. Ay. Creo que ya estuvo, ya listo. Ya quitámoslo. Vaya venita. Mucho, mucho chocolate puede ser malo. Ya estuvo, eh. Ay, me voy a llorar. Ay, no, es que andas bien. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, ah, ah. Qué juez, mamá, pues. ay 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 mire como no me di el gusto de verte comer chocolate y vos que pasó y los perros no le pueden dar chocolate trete una toallita este gordo una toallita por ahí la que la hiciste y voy a andar la dona ahí va gordo que pasó cura me gusta la cosita que andas ahí en la pechera pechera se le llama richard y como vamos con con las adoras intentando prenderlo con carbón y leña qué clase de leña es esta no 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 le pese no es malo chocolate para los perros gordo si pero es malo richard va que dicen los veterinarios que es malo el chocolate para los perros yo le di si pero no le estoy dando es que lleva canela tambien no 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 gordo vas a querer carne vos ahí estas dando carne tío richard eye anda a buscarme alguna toallita a la lipe que tiene una toallita para limpiárame deja de estar comiendo la leña vos milana la leña que esta comiendo tiene hambre es que ya no te dije que no le diera no te dije que no le diera no te dije que no le diera es que si te hace bien necio pero es malo el chocolate para los perros bueno no le digo pupi tiene alguna toallita y éste y en todo le pupa que tenemos de planes para la tarde y entonces pupa que tenemos de planes para la tarde aquí estamos me voy a comprar un juguito y el dinero que te di ayer mirad 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 la caja la caja la caja gordo espérate que se va a limpiar yo estoy arreglando el juego para hacer una una carparilla todo envijado y chocolate mirad 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 ajá pupa aquí nosotros encontramos ya para ti para una parrillada de carne una parrillada de carne le botaste las toallitas carne y chorizo carne y chorizo entonces va a estar bueno pupa me vas a dar un peito de la carne asada y por qué no pues y por qué no mira pupa te estamos grabando en ángulo mira cada tiempo puede ser un pedazo verdad más que la vas a Richard va a dar una parrillada de carne asada invitaste a la ayuda de pupa así es pues claro que sí está invitada está invitada a la ayuda de está invitada y a Richard a Richard lo vas a invitar no aquí no está porque usted está invitado y la leña quien la rajó pupa quien rajó la leña yo y él bueno pues les voy a ayudar entonces vamos a regresar ya regresamos